Hola, ¿cómo están? Siempre es un placer estar acá, esta vez en Casa de Artistas, preparando o presentando trabajos para que puedan desarrollar durante el verano. En este caso les traje un trabajo hecho con fragmentos de vidrio, trabajado arriba con lacas vitrales al agua de Alba. Un trabajo que en este caso utilicé espejo además para armar una composición como si se tratara de una cascada. Lo primero que hice fue trabajar sobre una tablita de fibrofácil donde desarrollé un degradé con acrílicos que va del blanco al celeste pasando por el verde para que me haga un fondo y en los espacios donde no están los vidrios se vean los colores y no necesitamos colocar ninguna pastina. Simplemente trabajar sobre la tabla para armar este degradé que les contaba. Paso siguiente, lo que comencé a hacer es a pegar fragmentos de vidrio que había cortado. Estos pedacitos de vidrio, de acuerdo a su forma, los fui colocando, los que tienen forma de triángulo para simular pinos, los que tienen formas más cuadradas para las partes más planas, como es el caso del cielo. Cada uno de ellos los fui adhiriendo con el adhesivo 2 en 1 que nos permite pegar tanto vidrio sobre fibrofácil como vidrio con vidrio. Vidrio inclusive sobre bastidores podemos adherir, pequeños pedacitos. De este modo voy cubriendo toda la superficie. No hay nada de color en este sector, solo lo que vamos viendo es el degradé que yo realicé con los acrílicos previamente. Estos vidrios yo los horneé solamente para que tengan redondeados los bordes y no nos lastimemos al trabajarlos, pero no requiere la laca de ningún tipo de horneado, ni previo ni posterior, es solo para manipularlos de mejor manera. Una vez que cubro toda la superficie, voy a ir avanzando con todo como se ve en el terminado, voy a pasar a la parte de color. En este caso, en el cielo, preparé la laca turquesa y la laca blanca. Ya conocemos que vamos a integrar en forma de círculos y que vamos a ir aplicando por goteo. Si yo quisiera generar alguno de estos vidrios que tuviera más forma de nube, lo que voy a hacer es hacer que predomine solamente el color blanco. Recordemos que dentro de las lacas tenemos también el blanco nacarado, pero en este caso nos conviene trabajar con el blanco común, que nos va a permitir dar un efecto más natural. A continuación, dentro de un mismo pedacito de vidrio, puedo trabajar con la laca turquesa y hacer un degradé de color. Jugar un poco con armar un cielo, con esfumados, como si estuviera pintando. Siempre respetando el tono que tengo abajo, que me va a ir guiando a donde me encuentro ya con tonos más verdosos, voy a trabajar como si se tratara de una vegetación. Así voy continuando, cubriendo. La laca va a buscar nivelarse, pero no se va a volcar. Va a llegar hasta el límite de cada fragmento de vidrio, coloreándolo, pero sin derramarse. Y el color que tengo de fondo me va a permitir que no tenga que colocar nada en los espacios. Y eso le va a dar un efecto mucho más bonito. Para la parte de los verdes, lo que utilicé son los tonos. Verde intenso o verde manzana. Pero también jugué un poco con los tonos amarillos, como pasa en estos triangulitos de acá, simulando pinos. Lo mismo que en el caso anterior, trabajé las partes de abajo, las más bajas de cada piedra, con el verde intenso para dar más idea de sombra. Y las partes de arriba jugando un poco con el verde manzana. O inclusive colocando algo de naranja también. Una vez que la laca se seca, yo puedo arriba también colocar otros colores. Por ejemplo, vamos a completar esta piedra. Lo que puedo hacer es, en los que yo ya traje secos, en este paso adelantado, trabajar o con el amarillo, con el marrón, y simular troncos, simular algún tipo de flores después con algún otro color. Siempre lo trabajamos con pinceles redondos pequeños o inclusive por palitos de brochet, como si fuera por goteo. Yo puedo dibujar sobre esa laca ya seca, aplicando una segunda mano y logrando otro efecto. Y en la parte del espejo, lo que me gustó trabajar, este efecto de cascada y de caída que tiene, lo podemos hacer con el dimensionador color. Puede ser con azul, puede ser con turquesa, generando líneas que me den sensación de caída. Fíjense, lo vamos a hacer hacia abajo. Mano suelta, una línea libre. No hace falta que esté en los bordes, porque como no lo voy a pintar, no necesito barrera contenedora para luego colocar las lacas. O sea que puedo trabajar solamente en la parte interna de este fragmento de vidrio. Otro agregado que puedo hacerle para darle más efecto de agua es utilizar el dimensionador cristal 3D que me va a generar como gotas y de esta manera seguir enfatizando esa idea. Si yo lo inclino, puedo lograr que caiga un poco más y me va a hacer más el efecto de caída. En el terminado yo trabajé este efecto también en la parte del marco. Para completar, lo que utilicé son pequeñas vasijas de este simil terracota que corté con una sierrita y luego en algunos casos le podemos dejar el color que tiene o en otros trabajarlos con acrílicos. Después darle una terminación con barniz y ya queda protegido. Lo adherimos también con el mismo pegamento que estuve utilizando para trabajar los vidrios. Y ya quedaría el proyecto terminado. Estos pedacitos de vidrio los podemos cortar de manera casera o podemos pedirle a nuestro vidriero amigo que nos corte algunos y trabajar no solo en este diseño sino armar lo que queramos como si fuera un falso mosaiquismo. El tema es dejar volar un poco la creatividad y ver la forma que sale del vidriocito y con eso que nos genere la idea del diseño que podamos hacer. Como yo utilicé acá los triángulos en los arbolitos, lo que nos deje volar la imaginación el pedacito de vidrio que hayamos obtenido. Bueno, las invito a que lo puedan probar en casa, a que dejen volar la imaginación y trabajar mucho con el tema de las lacas y los vidrios. Muy buen verano para todas.